Las espinacas de Silvia, por Katherine Pryor, ilustrado por Anna Raff, con permiso de Readers to Eaters. Silvia Spivens siempre dijo no a las espinacas, no quiero espinacas con mis huevos, no quiero espinacas en mi sopa, no quiero espinacas en mi sándwich, espinacas no, nunca. Los papás de Silvia suspiraban cuando ella sacaba las espinacas de su lasaña, quitaba las espinacas de su ensalada y empujaba cada una de las hojas hacia la orilla más orillada de su plato. Pero te hacen bien, decía la mamá de Silvia. Necesitas comerla para que crezcas, decía el papá de Silvia. No gracias, decía Silvia. Una tarde gris y lluviosa de marzo, el profesor de Silvia dio a conocer una noticia. Niños, vamos a empezar una hortaliza. Vamos a cultivar chícharos y lechuga y zanahorias. Vamos a cultivar papas y tomates y calabazas. Vamos a cultivar pepinos y rábanos y espinacas. Guácala, dijo Silvia. El profesor le dio a cada estudiante un paquete de semillas y encima de todo, a Silvia le tocaron las espinacas. Doble guácala, dijo Silvia. Silvia intentó cambiarlas por los chícharos de Penélope. De ninguna manera, dijo Penélope, girando las bolitas verdes que estaban en su mano. Intentó cambiarlas por los pepinos, tomates o calabazas. Nope, dijo Carlos. Olvídalo, dijo Terry. Lo siento, dijo Sam. Silvia le pidió al profesor que por favor, por favor, por favorcito, le dieran otra semilla. Cualquier otra verdura. Lo siento, Silvia, dijo su maestro. No hay más. Silvia se tuvo que aguantar con las espinacas. Silvia rompió el paquete y miró las pequeñas semillas café en su mano. Las semillas de Silvia se veían muy anti espinacas. Silvia siguió las instrucciones de su maestro y cubrió cada semilla con una capa ligera de tierra. Luego, les deseó agua y las puso en la ventana más solera de su salón. ¿Y ahora qué? Preguntó Silvia. Ahora esperamos, dijo su maestro. Pasaron los días y la tierra todavía se veía como tierra. Primero brotaron los chícharos. Salieron como disparos desde adentro de la tierra, como pequeñas ramas. La tierra de Silvia todavía parecía tierra. Siguieron los pepinos y las calabazas. Salieron dos hojas redondas de cada semilla. La tierra de Silvia todavía parecía tierra. Una por una brotaron todas las demás semillas. Espinaca tonta, murmuró Silvia. En el primer día soleado de abril, brotaron las espinacas de Silvia. Dos retoños se asomaron desde la tierra. Las plantas eran más pequeñas que el dedo más pequeño de Silvia, pero lo suficientemente fuerte para empujar su camino hacia el sol. Ahí está el grito, Silvia. ¡Mi espinaca! Cada día, Silvia revisaba su espinaca bebé. Buenos días, le susurraba. Le ponía agua y se aseguraba que recibiera la cantidad exacta de luz de sol que requería. Y cada día, las espinacas de Silvia crecían un poquito más altas y un poquito más fuertes. Un día de mayo, cuando el cielo estaba muy azul, los estudiantes trasplantaron su hortaliza. Transplantaron los chícharos y las zanahorias y la lechuga. Transplantaron las papas y los tomates y las calabazas. Transplantaron pepinos y rábanos y Silvia trasplantó su espinaca. Pasaron las semanas, el sol brilló, la lluvia llovió. Y cada día, las espinacas de Silvia crecían más y se volvían más redondas. Los chícharos lanzaban unas espigas onduladas hacia el cielo. De los pepinos y las calabazas brotaron unas hojas grandes y rugosas que ni siquiera los gusanos se comían. Para la última semana de escuela, la planta de chícharos de Penélope tenía unas bellas flores blancas, pero sin chícharos. Las plantas de tomate de Terry tenían diminutas flores amarillas en forma de estrellas, pero sin tomates. Los pepinos de Carlos y las calabazas de Sam tenían unas grandes flores amarillas del tamaño de la mano de Silvia, pero sin pepinos ni calabazas. En la hortaliza, solo habían tres vegetales que estaban listos para comer. Las lechugas, los rábanos y las espinacas de Silvia. Niños, la mejor manera de tener hortaliza es comer lo que cultivamos, dijo el maestro de Silvia. Así que los niños de la clase le dieron moldidillas a la lechuga fresca y mordieron rábanos rojos y gordos. Y todos comieron las hojas verdes de la espinaca, todos excepto Silvia. Silvia olió la espinaca, no olía mal. Entonces, Silvia sacó la lengua, lamió, no sabía mal. Finalmente, Silvia abrió la boca y mordió la mitad de la hoja de espinaca. Crunch. Nada malo, dijo Silvia, muy sorprendida. Mientras los alumnos picaban un poquito acá y un poquito allá para llevar a su familia, Silvia recogió montones y montones de espinacas. Después de la escuela, Silvia corrió a su casa para llevar espinacas. Mira, mamá, mira, papá, les llamó Silvia. Mira mis espinacas. Qué hermosas, dijo la madre. Qué deliciosa, dijo el padre. Pero Silvia, ¿qué haremos con ella? Preguntó. Su mamá, ¿no te gustan las espinacas? Ya las probé, mamá, dijo Silvia. Están buenas. Podemos hacer lo que tú quieras con ellas. Esa noche, Silvia probó espinacas en la lasaña. Le dio probaditas a la espinaca en su ensalada. ¿Y qué te crees? Las espinacas de Silvia estaban deliciosas. El siguiente día, Silvia comió espinacas con huevos. Comió sopa de espinaca. Comió espinacas en su sándwich. Y así fue como Silvia Spivens le dio que sí a las espinacas.